Vivo anclando la noche en besos de cantinas No hay puntos suspensivos ni colillas en la tarde Me dejó un aguacero, lo profundo en lo cierto Cuando las avenidas van mezclando los sabores Y si tienes calor, mojaré tu garganta Con ceniza y sudor, con licor de mi alma Cada vez que reflejen tus cuerpos en el mío Habrán fotografías en la orilla del río Animales salvajes, tan vacíos y eternos Sabe alcohol, la deriva en tu vestido que se cae Calles largas, cortadas, dedos rotos murales Cuando duerma la bruma, viajaré por tu sangre Y si tienes calor, mojaré tu garganta Con ceniza y sudor, con licor de mi alma Cada vez que reflejen tus cuerpos en el mío Habrán fotografías en la orilla del río 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 ¡Gracias!